Esta medalla es para todo el Chile, es una cosa muy bonita. Por el Chile que yo lo siento como mi segunda casa, como mi segunda familia de verdad. Yo soy italiano, vivo en Italia, por lo menos un par de veces por año voy a Chile. Pero muchas veces los deportistas vengen a Italia porque tenemos mucha cancha por entrenarse. Decía que era el resultado de tu trabajo profesionalmente y mentalmente. Sí, esto para mí vale más que una medalla de oro de la Olimpiade. Porque por fin le gué a mi objetivo, que era transmitir mi experiencia como deportista pasado. La transmití a la pancha y le permite de ganar una competencia y de ganar una Olimpiade. Esto es muy importante para mí. Se puede hacer todo lo que uno sueña, la cosa es que tiene que trabajar día por día. Soy el entrenador que ganó la Olimpiade y no puede adquirir más. Me gustaría mucho, de verdad, me gustaría tomar la nacionalidad de Chile. Sí, pero de verdad soy feliz por la pancha, por todos los chilenos que miran el deporte y más. Nos vemos, Forza Chile.